Tigo Nicaragua, empresa líder en servicios de conectividad móvil en alianza con las tiendas de conveniencia Super Express, presentan a sus clientes y público en general una nueva dinámica participativa a través de la que se rifarán dos motocicletas Yamaha Street SZ 150D. Para participar en esta dinámica, los clientes tienen hasta el 31 de octubre, periodo durante el cual, al realizar la compra de un simcar chip Tigo, más una recarga de 110 Córdoba sin cualquiera de las tiendas Super Express en todo el país, estarán participando por la oportunidad de ganar una de las dos motocicletas Yamaha Street SZ 150D, que se rifarán en los sorteos que se llevarán a cabo los días 6 y 10 de noviembre. Quienes quieran conocer más sobre los términos y condiciones de este nuevo sorteo, pueden ingresar en Tigo y Super Express, te regalan motocicletas pleca Tigo Nii, donde encontrarán el reglamento completo para tener más información en relación con las restricciones mecánica de participación, fecha, entre otras. Con esta nueva dinámica de premiación, Tigo mantiene el compromiso de continuar trabajando para brindar a sus clientes la mejor experiencia, porque son la razón principal del quehacer de la compañía, por lo que pone a su disposición las mejores promociones y beneficios en telefonía móvil. Para Noticias 12, Gloria Campos.